Música Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío hay algún gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Música Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Y tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Música 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 Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío Será porque dentro mío hay un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Música Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Música Parece que ahora sí entendí Música 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 Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Música Tu triste adiós Música Ay, tu cariño Aún vive en mí Aún vive en mí No puedo más Música Vivir sin ti Música Ay, tu cariño Aún vive en mí Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Ay, cómo duele esta vida sin ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele esta vida sin ti Música Música Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Música Oh, 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 oh